Bueno, mi gente, estamos en el día noventa y seis de reto. Aquí estamos con los compañeros de las reservas de Santa Rosa. Vamos a llegar hoy a Alpatahua. Alpatahua. Ay. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Mi nombre es Shin Fujiyama. Soy un japonés estadounidense y me encuentro en un reto ahorita. Vengo corriendo con mis pies desde la frontera de Estados Unidos y México. Ya crucé en todos los países de México y ahorita estoy en el proceso de cruzar todo el país de Guatemala y luego El Salvador y a la meta final Honduras donde estamos recaudando fondos a través de internet para construir escuelas para muchos niños. Así que muchas gracias a todos de Guatemala. Ayer tuvimos un recibimiento épico de películas. Ya tiene un lugar muy especial en mi corazón, el pueblo aquí. Pues yo llevo más de veinte años trabajando en Honduras apoyando a la niñez, los jóvenes, con escuelas, becas. Y me ocurrió la idea de correr tres mil kilómetros porque son más de doce mil escuelas en Honduras que están en condiciones muy, muy abandonadas y los niños tienen que estudiar en escuelas hechos de cartón, pechos calzados, o abajo de árboles, por falta de infraestructura. Entonces decidí hacer pequeños retos para recuperar fondos para construir escuelas. Hasta el momento hemos construido setenta y tres escuelas y ahora con ese reto, ¿cuál es el más grande que he intentado? Vamos a construir mínimo diez escuelas. Es la meta y sueño que tengo. Y a ver qué sigue después de este reto. Vamos a ver si hay otro más loco. Y yo solo lo he hecho retos dentro de Honduras. Correr ciento veinticinco kilómetros y la otra era correr doscientos cincuenta kilómetros dentro de Honduras. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo más grande. Y dije, si es diez besos más grande que el reto anterior, ¿dónde sería? Me puse a ver en el mapa y de ahí apareció Reynosa, México y por eso estamos en este travesía. Cuando comenzamos en México, literalmente estaba corriendo solo en el desierto por la mayoría del tiempo y había unos cuantos atletas, amigos, influencers que salieron. Pero como en México hay muchos tramos de muchos kilómetros donde no hay nada, sí, fue un poco solo. Al llegar a Guatemala no estaba muy seguro cómo nos iba a recibir, si iba a correr solo o la gente iba a querer correr con nosotros. Y sinceramente ha sido afuera de la imaginación. Sinceramente me ha tocado mucho el corazón de todo el entusiasmo que ha mostrado el pueblo aquí de Guatemala. Me han dicho que ni en Honduras nos han recibido así. Allá es donde estamos construyendo escuelas. Así que solo los atletas se han unido hasta 30, 40, 50 maratonistas diarios que corren con nosotros y ni digamos toda la gente que ha salido a las calles para darnos agua, comida, palabras de aliento. Pero han sido de películas. La verdad, mucha gente me compara con Forrest Gump, el actor de la película, quien corrió todo Estados Unidos. No tengo la barba como él, no me crece con la barba. Pero sí, ha convertido en algo así donde muchas personas que se han unido. Me siento muy agradecido aquí en Guatemala. Y bueno, algunas personas me decían que no, es que es el sector de Guatemala, es peligroso y todo. Y me vine y fue totalmente diferente. Es un pueblo muy tranquilo. Me han recibido con los brazos abiertos, las abuelas, los niños, hasta todos de la alcaldía salió a saludarnos. Nos dieron bebidas, nos dieron comida. Tienen un lugar muy especial en mi corazón. Tiene una ayuda. Treinta y circulando en mi corazón. A la cima, creo. ¡Vamos a punto deDITA! Tiene una respuesta. No lo tenemos. Dこbirlo. Número. Tiene una respuesta. Tiene una respuesta. En Tiene una respuesta. Número. Miero. ¡Suscríbete! ¿Pero de donde eran los estados? Aquí en la tierra. Era la gente indígena. Sí. Este puente ya tiene más de 400 años. Está comportado con muchos fracales. Ha bajado con mucha lluvia que ha pasado por el puerto. Es la tecnología maya. En directo desde Oratorio, en el ingreso al casco urbano del municipio de Oratorio. Ahí vemos a los escolares de este municipio esperando la llegada de Shin Fujiyama, quien sigue causando sensación en cada uno de los municipios que aparece. Shin Fujiyama de nuevo, entonces, aquí en el municipio de Oratorio, Santa Rosa. Por toda nación, hermano. Gracias. Recibiendo las donaciones. ¿Cómo te sientes de estar en Santa Rosa en Oratorio? No, muchas gracias por todas las donaciones. ¿Para dónde? ¿De aquí para dónde? Para los niños de Honduras. Gracias. Muy bien, entonces ahí vemos a Shin Fujiyama recibiendo la respectiva donación. Bueno, así es. Hasta la prensa está pidiendo ahí su respectiva donación. El estadounidense Shin Fujiyama, cuyo propósito es recorrer 3.000 kilómetros. Ya lleva una buena parte de recorrida. Su propósito es llegar a Honduras, en donde la idea es construir 10 escuelas para los niños de esa nación. Aquí tenemos entendido que también será recibido por el alcalde de Oratorio, Nery Castillo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Recordemos que Shin Fujiyama ha recorrido desde Estados Unidos, México, y ahora se encuentra en Guatemala, donde pide ese aporte de las personas de buen corazón. van a poder llegar hacia Honduras, en donde su idea es construir 10 escuelas. No. No. No, 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 no. Ahorita. Con allá de nuestro compañero de Kutiapa, Marí, con los chistes, ¿cómo estamos? Lucho saludarte. No, 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 no. No. No, 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 no. unas palabras y su mensaje, porque ahí le está dando esos aplausos, y las palabras de nuestro alcalde municipal, porque también le tiene un gran detalle, pero ahí se lo va a hacer nuestro alcalde. Gracias Oratorio por hacerse presente al recibimiento del ciudadano americano de origen japonés, Shin Pugi Ikiyama. Bienvenido a Oratorio, un héroe sin capa, que ha surcado los caminos de Guatemala con un destino final a Honduras, y que alegre ver gente altruista con deseo de cooperar con nuestra Centroamérica. Para nosotros es un verdadero gusto tenernos, y bienvenido a esta fiesta de Oratorio. Hoy quiero hacer un presente, un acto muy especial, para que lleve un recuerdo de nuestro querido Oratorio. Y quiero que me permita y que me ha dado el privilegio de ponerle esta camisa que representa a Guatemala y al municipio de Oratorio. ¡Eso! ¡Venos vienen a esa belleza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Algo bien volable! Y va autografiada por nuestro alcalde municipal, Lari Castilla, su administración 2024-2028, Shin Fukuyama, 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 Fukuyama! Muchas gracias a todos, yo sabía que ni la lluvia, ni el sol, nada detiene el gran corazón de la gente de Guatemala. Muchas gracias a todos y muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Ahí está el suelito para que se hidrate. Y ahora sí, un gusto y un honor tenerlo. Alcalde, las palabras ahí porque tiene un recorrido que hacer. Despedir a nuestro héroe Sincapa. Que Dios lo bendiga en el camino y que todo salga bien. Estoy casi seguro que muchas comunidades en su llegada a la frontera con El Salvador le van a estar esperando. Haciendo que un saludo a Honduras, la tierra que les espera. ¿Quién quiere quedar alcalde? ¡Cobre 100 metros! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí, vámonos de caravana a torcer un quiloma. Y nuestro alcalde municipal, Léonis Castillo, porque dice que también va a correr. Alcalde, ¿cómo se siente esta actividad que une al pueblo oratorio? Emocionante, emotivo de ver hombres como él, héroes Sincapa, que todo lo hacen para apoyar a nuestra tierra centroamericana. ¿Cuál es un mensaje para los satorienses para que también brinden su apoyo? Que Dios les bendiga y que por favor, los que puedan salir a la calle y dar su aporte para que él cumpla con su cometido. Les hacemos el llamado para que todos, no importa la cantidad, pero lo importante es que puedan apoyar. Estamos allí Fujiyama con la camisola de Guatemala, portando la camisola de la Selección Nacional de Guatemala. Y por supuesto, también haciendo ese recorrido, pidiendo el aporte de cada uno de los guatemaltecos. Hoy en Oratorio Santa Rosa, en este mediodía, su propósito es llegar a Jalpatagua, para luego ya encarrirle hacia la frontera con El Salvador y su fin, su fin, llegar a Honduras, donde busca el aporte para construir 10 escuelas. Le van a preparar un coco ahí, una bebida hidratante para que pueda continuar su camino. Aquí nuestro amigo, el vendedor de cocos, es aquí en Oratorio. Vean qué detalle más bonito, qué detalle más especial. Ahí se disfrutará un coco. Ahí está, a disfrutar de una vaca. Ahí viene de Shin Fujiyama con un coquito. Desde Oratorio. Ahí se despide entonces el alcalde. Se despide el alcalde. Nery Castillo. Ahí está Nery Castillo, ahí decidiendo. Muy bien. Se despide, Nery. Entonces, así es. Entonces, muchos éxitos, Shin, allá en Honduras, y que puedas construir las mil escuelas. Gracias a toda la gente de Guatemala. Vamos a construir muchas escuelas en nombre de todos ustedes. Y pronto volveré. Gracias. De semana te deseamos lo mejor. Gracias, y nos vemos. Así es, entonces, con ese despido ahí de Shin Fujiyama, nosotros vamos a despedir esta transmisión. Con las imágenes de Shin Fujiyama en ese recorrido, haciendo la recaudación para construir mil escuelas en Honduras, nosotros nos vamos a despedir. Con permiso, que tenga buen día.